Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Pauli Hola, habéis tenido una semana de descanso sin mí, espero que me hayáis hecho mucho de menos Y pues nada, ha sido una semana muy dura, pero bueno, aquí estamos Pero bueno, como recompensa de mi semana de exámenes y de viaje a Madrid Pues me he hecho una compra de Shane, que tenía muchas ganas y sinceramente creo que es de las más grandes que he hecho Así que solo decir que esto no me está patrocinando Shane Shane, hola, hola, si queréis enviarme ropa Yo encantada, la enseño, pero bueno, de momento la enseño sin que me patrocinen Porque me encanta la ropa Vale, a ver, os voy a hacer un pequeño inciso Que sepáis que me he comprado bastante ropa de verano ya Si habéis visto mis últimos vídeos Ya sabéis que esta mujer tiene un trauma con verano, necesita verano Y pues nada, que para ahogar aún más las penas, pues me he pedido ropa de verano Así que espero que os encante Y que ahora sí, por favor, que hayas... Empezamos Voy a empezar por los tops, no sé por qué, pero os los voy a enseñar Recordad que os dejo siempre las tallas y los precios por aquí arriba Vale, pues el primero que os voy a enseñar es este de aquí Mirad que cookie, es azul así, tiene como encaje Es que me encanta chicos, yo creo que está muy de mal Además se lo veo a todas las chicas americanas de TikTok Yo no puedo ser menos Y pues nada, me encanta y creo que morenita pues puede quedar súper chulo Ya lo estaréis viendo en el trayón como queda A ver, sinceramente recomendaría no llevar sujetador con este tipo de esto Porque sinceramente tampoco se transparenta mucho Pero bueno, haced lo que queráis Pero bueno, yo soy una persona que casi nunca lleva sujetador Así que es que me quedan dos tops y es que no sé cuál me gusta más Y no sé cuál enseñaros último Pero bueno, si no, a ver es un poco difícil de enseñar Así que si no ya lo veréis en el trayón Pero es este top de aquí que diréis, qué cojones Ya no sé Vale, es como que lo tienes que llevar así Vale, pues que mirad la espalda La gracia de este top es que por toda la espalda es cruzada Aunque no se vea A ver si lo veis ahora ¿Veis que tiene como cruces? En donde este por delante es pues como normal Y si lo giras pues tienes absolutamente toda la espalda descubierta Es que encima este color, mirad Es como una tela de satín Siempre la llamo igual Pero no, es como... Es elástica encima, no sé cómo se llama esto Pero bueno Mirad, es que mirad los colores Y creo... Claro, esto yo aquí siempre voy con segundas ¿Por qué me habré pedido el color de este top? Porque morena Esto resalta muchísimo Así que... Yo estoy muy contenta Porque encima la espalda morena también Todo, todo Todo es un sí con este top Y pues nada, que estoy muy contenta de verdad Vale, ahora si... Bueno, repito Si os veis mis vídeos Os vais a reír mucho De lo que os voy a enseñar Pero bueno, era necesario, ¿vale? Porque lo vi y dije Haz esto Adivinad ¿Qué me he comprado? Entonces... Sí, chicos Es lo que estáis viendo Tengo la joya de la corona Que son estos pantalones de aquí Ya sabéis lo que a mí me gusta La cebra Esta camiseta, chicos Esto es Kendall Jenner Inspired No sé si habéis visto esa foto que tiene este top Y el gorro de vaquera Encima es totalmente descubierto del palo Te lo atas así arriba Entonces... La parte de aquí Te la atas por aquí detrás Nena, es que parece un bikini Pero es que yo me imagino esto en verano Súper fresquita Con toda la espalda descubierta Es que... Y si os fijáis Tiene aquí Como un pequeño círculo Que con algo de metal Que espero que al meterlo a la lavadora Pues no se oxide o algo así Porque si no Os pierde la gracia Pero bueno, eso ¡Qué chulo! Otra en chisa Recordad que siempre os dejo los links de todo En la cajita de descripción Así que... Vale, la próxima cosita que me cogí Es que sabéis lo que pasa Que últimamente me está gustando mucho un color ¿Y qué pasa? Cuando me gusta un color Pues me lo compro todo ese color Y ahora veréis cuál es Con lo que me gustan a mí Mis tennis skirt Que no sé cómo se pronuncia bien Pues me la he cogido en azul Lo que pasa es que esto Me acuerdo que es una talla M Y la verdad es que me queda un poco largo Y claro Y me diréis Paula ¿Quieres enseñar el culo? No Pero si pudiera ser un poquito más alta Pues lo agradecería Pero bueno Igualmente me encanta Imaginaos un outfit Con esta falda Y los calcetines Like altos Y las air force ahí Blancas ahí Todo chulas Es que lo siento Pero Outfitazo Me da mucha gracia Porque cada vídeo que hago Y enseño algo El outfit que os digo Siempre es con las Nike Y los calcetines altos Pero es que Es un yes para mí O sea es mi todo Así que lo siento Si soy muy repetitiva Pero Vale La próxima cosa que os voy a enseñar Vale Se podría decir que es mi prenda favorita De todo lo que me he pedido Para que veáis ¿Vale? Entonces Os explico una historia Para ver Yo en el TikTok Estoy en la zona de One Direction Y en la zona de moda ¿Vale? Y a veces de random Porque me salen unas cosas un poco random Pero bueno Entonces me salió un vídeo Donde la chica estaba haciendo Como un vídeo de outfit O sea Y vi los pantalones Y dije Ay que chulos Pero la chica no decía De dónde eran Y yo súper rayada Del palo Ay de dónde De dónde De dónde De ese Tal que me esperó unos días Y entré en los comentarios Y vi que la chica Justamente había respondido De dónde eran los pantalones Y eran de Shane Y yo en plan Total que Busco los pantalones Busco de tejano Busco de color verde y blanco No me salen Yo súper rayada Y dije Bueno pues voy a entrar en su link Y claro Me salía El Shane de UK Y yo en plan Seguro que no está disponible En España No sé qué Pero sí que está disponible Así que yo os dejo el link Y os lo digo Simplemente porque Si los buscáis En Shane España Al menos yo No los encontré Y me tiré días Buscándolos Y os lo digo de verdad Que hay muchas cosas Que no las encuentro En el Shane España Y están en otros Y están como escondidas Así que estos pantalones Están escondidos Entonces Son estos de aquí Que son como unos mom Oh my god O sea Oh my god Encima yo decía Guau Si me pido una M Que no me pase Como los otros Que me llevan un poco grandes No sé qué Yo súper rayada No sabía qué talla cogerme Y digo Va me la juego Y me pedí una M Y me llegaron Y yo en plan Ay seguro que me van grandes No sé qué Pero no Es muy guay Porque es como que te queda La pierna Te queda como anchito Que es lo que mola Y después pues cuando te llega La cintura Se te queda nena Ajustado Es como Y me queda Al dedillo De verdad Y estoy súper contenta Porque Pues nada Obviamente son tejano Pero es que Chicos Es que son muy chulos Además No es por nada Ya me he hecho fotos Con esos pantalones Que os las dejaré por aquí Que ya los llevo un día Y eso Que si me queréis seguir En el Instagram Que podéis Siempre lo digo Y pues nada Que siempre está por el vídeo Está durante todo el vídeo Porque Dios me hizo ser pesada Con mi Instagram Lo siento Pero bueno Así que nada chicos Me costaron creo que Los buenos 20 euros Pero yo Un capricho Es un capricho Me pedí solo Una sudadera Que es que me aguante las ganas Y dije Va Paula Resiste Os he hecho un spoiler Con las fotos que he enseñado Antes del Instagram Pero bueno No pasa nada Es esta sudadera de aquí Es que es marrón Es muy chulo Me encanta Además Es como que la textura Es un poco rara Mi madre me ha dicho Espero que no haga bola Así yo en plan Es como Como si fuera de polar ¿Sabéis? A ver si se ve Talísima No sé Pero es muy calentita O sea es guay Y esto me acuerdo Que es de una talla M Porque quería que me quedara Así un poco grande Y chicos Imaginarosla con el cuellito Fuera Mis pantalones Marrones Vale a ver Ahora aquí es cuando os empezáis A reír de mí Vale pues como llega verano Bueno no llega verano Quedan como cuatro meses Pero que No pasa nada Me pedí vestidos Pero vestidos en plan Ajustados Y fresquitos Así que Es lo que os voy a enseñar ahora Uno de los vestidos Que me pedí Fue este de aquí Es que mira que chulo Vale a ver Es de estos que Cuando te los pones Te quedan como ajustadetes Y mirad Ya lo veréis en el trayón Pero es que es muy mono Además Tiene como corazoncitos Es super cute A mí me gusta mucho Nada que no sé Para verano Me encantan estos vestidos así No tenía ni uno Solo tenía uno negro Y me encanta Además también Lo siento Pero me los imagino Ahí este vestido Así apretado Y sus buenos calcetines Nike Y las Nike Y sí que es verdad Voy a ver que la tela Es muy finita Pero al ser rojete Pues no te transparenta mucho Pero bueno Vale El próximo que me cogí Fue este de aquí Mirad que mono también Es así también Como ajustadito Y mirad Es como el top En el escote Tiene como encaje Y es también muy bonito Pero esta vez Las florecitas son como lilas Que me gusta mucho Este sí que transparenta un poco Sobre todo que decir Se te transparentan un poco Las bragas Y los pezones Así que no Otro vestido Es el que llevo ahora Que bueno No se me debe estar viendo Pero es que Eso es lo que pasa Que acabo de hacer los tryons Y me lo he dejado puesto Porque ha sido el último que he hecho Ya lo veréis en el tryon Es este vestido así como azulito Es que Pues igual que la falda Y me gusta mucho este color Creo que con el moreno Pues resalta aún más Así el azul clarito Y pues nada Sinceramente Me lo esperaba Que fuera un poco más pequeño Porque Como veréis en el tryon Me sobra un poco de adelante Y un poco de atrás Una cosa buena es que No se te transparentan las bragas En plan cero Pero los pezones Sí Pero bueno Que igualmente es muy chulo Vale pues de ropa Ya estaría Y Me he cogido también Muchos complementos Porque ¿Quién es Pauli Sin complementos o accesorios? Nadie Así que En el tiktok Es que todo es Tiktok inspired Como siempre Me salen los típicos vídeos De Ten amazon things You should buy Y yo en plan Ay que guay Pues siempre me los miro Porque me gusta mucho el amazon Y todo Y siempre ponen los típicos Hair clips Y que son de colores pastel No sé qué Pero es que Creo que Tres te valen como Ocho euros ¿Sabes? Y dices Para mi gusto Me parece un poco caro Pero ¿Qué pasa? Que Shane lo tiene Pero me ha parado Entonces ¿Qué hice? Vale pues me compré El pack de tres Que son clavadas A las del amazon O sea es que Para no decir que son las mismas Y son de así como mate Y chicas Van súper bien Quedan muy chulos O sea quedan súper súper guays Por ejemplo el otro día Que me puse los pantalones Esos que os acabo de enseñar Los verdes Y me puse esta Conjunto Además aguanta mucho el pelo Miraos lo voy a Va súper bien Y pues Yo siempre lo digo Soy una persona que en el cole Soy muy calurosa Y el pelo me agobia un montón Así que siempre tendré las pinzas Estas y Las cojo y Ahora Otra cosa muy random De verdad Que pensaréis Vale es Esto y diréis ¿Qué es? Es una libreta Lo veis ¿No? Y tiene como Un solecito Y una luna Vale diréis ¿Por qué te has cogido una libreta? Vale pues porque el otro día Estaba hablando con mi amiga Y me dijo que a ella Le iba muy bien Mario comedia Te estimo Si estás viendo esto Que le iba muy bien Tener como un mini diario Y escribir pues cuando se rayaba Y cosas así Y yo Siempre estoy intentando hacer cosas Pues para mejorar mi Salud mental O no sé ¿Sabéis? Bueno no sé Soy una persona que me gusta Mucho reflexionar Sobre estas cosas No sé cómo explicarlo Y pues dije Ay María Pues yo también me la voy a pedir Y pues ahora tengo Mi propio Personal journal Donde veis que vienen mis rayadas Y pues nada Vale Otra cosa muy random Cafetines altos Que claro Yo estoy un poco enfadada Con esto ¿Eh? Porque vi que Como el diseño Ponía Los Ángeles No sé qué Digo Ay qué chulo Es cafetines altos El diseño que pone Los Ángeles Es de enganchina Entonces seguro Que lo lavas Dos o tres veces Y la enganchina hace Pero bueno No se lavan No es normal chicos Vale Y por último Como sabéis Me he comprado el móvil nuevo Y pues Me tenía que pedir fundas Y demás Pues ahí están súper valentitas Ya lo sabéis Y pues nada La primera Es esta que os voy a poner Es esta que os voy a poner Como un vídeo Para que veáis como es Que es como una copia De las Casetify Estarras Que valen como 50 euros Las mariposas y yo Amor eterno Y es mi favorita sin duda Obviamente es la primera Que me he puesto Pero bueno Más fundas Me pedí esta Que es como de las supernenas ¿Sabéis? Sus corazones No sé A mí me recuerdan a las supernenas Y estaban de mil colores De azul Rosa Y pues me la pedí marrón Porque Marrón sete Y yo Amor forever también La siguiente Es una transparente también Que pone una frase Que os la leo Don't compare your life to others There's no comparison Between the sun and the moon They shine when it's their time En resumen Que no te compares con otras personas Y es importante Porque yo a veces Lo hago Así que Un friendly reminder Y la siguiente también Soy una persona Que me gustan mucho los sunsets Y dije Vale Como el móvil es blanco Si me pido esta funda Con sunsets Pues se verán los sunsets Me debéis pensar que soy tonta Y pues nada chicos Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho la ropa Recuerdo Os dejo todos los links En la cajita de descripción Y pues nada Que ya he vuelto Dejadme por favor ideas de vídeos Por favor Porque se me acaban ya Se me acaban las ideas Y pues nada Que espero que tengáis Una super super semana Os quiero muchísimo Gracias por ver mi vídeo De verdad Lo agradezco un montón Y pues nada Que espero que tengáis Ay Espero que tengáis Una semana Una Ole Chao Chau 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 Chau